Toma Loma, 1.30 Lanzamiento de peso Primera, Marinha, 10, Boussa, 2.5, 5.30 Segunda, Median, Don Ligue, Deporto, 20, 5.70 Tercera, Sala García, Tuglia, 5.80 Cuarta, Ana, Izquierdo, Placera, 7.5, 6.46 Quinta, 16, Llega, Nérico, Sala, 3.5, 6.35 Sexta, Clara, Barros, García, 5.00, 3.09 Décima, Llega, Fena, Martínez, 3.25, 5.71 Octava, Ana Marina, García, 5.75, 5.76 Novena, Leire, Varela Lías, 5.75, 5.35 Décima, Yanira, Roberto, Jaramillo, de la Cantina, 4.95 Décima, Carla, Fardo, García, 5.75, 4.77 Décima, Laura Fernández Puerta, Reyes, 4.60 Décimo, Tercera, Cobaloba, García, Pila, Reyes, 4.53 Décimo, Tercera, Laura, Mejero, de la Cantina, 5.75, 4.45 Décimo, Quinta, Lucía, Ballena, García, 5.00, número 4.17 Décimo, Tercera, Laquera, Mida, Rolán, Escuela, Monti, Deportes de Corbera, 3.52 Décimo, Tercera, Mica, Margarcía, Rolán, Escour gaino 6.50 ¡Gracias!